El mes de septiembre Se celebra la fiesta de San Jerónimo Al que la iglesia considera como el padre de la interpretación de la Sagrada Biblia San Jerónimo nació en un pueblecito de la antigua Dalmacia Que es una región que queda para ubicarnos más o menos bien frente a las costas de Italia Al otro lado del mar Y que le permitió vivir en un ambiente de lengua latina Él conocía muy bien el latín como su lengua madre Y por lo tanto también estudió en esa lengua, lo dominaba Por supuesto, por lo que Dalmacia queda en la península En la que fue dominante también el griego Conoció desde muy joven la lengua griega Eso le permitió, por algunos conocimientos que tuvo De la lengua hebrea Aficionarse a las escrituras en su lengua original Y en un momento de su vida Decidió hacerse sacerdote Consagrarse al Señor E irse para Belén Nada menos que para el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo A perfeccionar sus conocimientos sobre la lengua hebrea Con esto quedó con el dominio De las dos lenguas en que se escribió la Biblia El hebreo, el Antiguo Testamento, la mayor parte de él Y el griego, todo el Nuevo Testamento Y algunos libros del Antiguo Testamento Conociendo en latín Emprendió el proyecto primero De revisar una traducción antigua Que había del Nuevo Testamento Que quiso ajustar A la manera de hablar Y a la manera más bonita De hablar de la gente común y corriente Y luego siguió con el proyecto De la traducción del Antiguo Testamento Desde su original en hebreo Hasta el latín El resultado fue una Biblia Que en ese momento Todo el mundo podía leer Y podía leer con muchísimo gusto Era su lengua materna La gente podía por fin Recibir en su propia lengua El mensaje de la Palabra de Dios Esa traducción recibe el nombre de Vulgata Y todavía hoy es considerada en la Iglesia Como una edición Llamemos la típica De la Sagrada Escritura De tal manera que los Asuntos difíciles De traducción que resolvió San Jerónimo En su época Se siguen resolviendo Más o menos de la misma manera Hoy en día Nosotros vemos a San Jerónimo Por todo lo que hizo Por la Sagrada Escritura Y por las traducciones Que logró llevar a cabo Como el padre de lo que Llamamos la interpretación O la exégesis bíblica Así como a San Agustín Se le considera padre Tal vez de la teología clásica De la teología católica Este el patrono De los estudios bíblicos De tal manera que el 30 de septiembre Por celebrar su fiesta Pues recordamos a alguien Enamorado de la Palabra de Dios Hasta dedicarle su vida entera Y que todavía hoy Él murió en el año 420 Mil seiscientos años después Sigue iluminándonos a nosotros Imagínense que fecundidad La que puede tener alguien Que se dedica a la Palabra de Dios Así que San Jerónimo Nos ayude a todos A seguir constantes Nuestra lectura de la Biblia A no desfallecer Cuando encontremos pasajes Un poco difíciles Preguntando a nuestros pastores Y leyendo libros De teología católica Seguros Vamos a encontrar las respuestas Pero además Que ese amor por la Biblia Se nos vuelva Una vida nueva Una vida espiritual Que quiera No más Seguir lo que Dios nos indica Lo que Dios nos señala Como los caminos de su voluntad Para su información Y para su tranquilidad Toda la teología católica Brota de la Santa Biblia No hay ningún dogma No hay ninguna enseñanza católica Que no tenga fundamento claro En la Sagrada Escritura O en el texto mismo O en el contexto En el que se dice algo De alguna persona De alguna realidad Así que conocer las Escrituras Como lo decía el mismo San Jerónimo Es conocer a Cristo Y vaya si vale la pena Conocer a Cristo Que es la fuente de nuestra alegría Que es la fuente de nuestra